Bueno, llegó lo que se esperaba, la otra es la morilera con santanita y atolfo para mover el hueso, gente. La que me quiera querer, debe de saber primero, que soy atolfo romero, gaitero y de gran beber. ¡Vaya duro! La que me quiera querer a mí, debe de saber primero, que soy atolfo romero, gaitero y de gran beber. Pero que yo te traigo aquí, mamá. ¡La otra es la morilera! Y pa' que sigamos gozando igual, igual que con la primera, pa' que, pa' que, pa' que la vaya cantando nomás, la gente que es parrantea. Y aquel que le está escuchando falto, hay negoce donde quiera. ¡Mueve, mamita, móvemelo así! Me gusta la mujer flaca, pues la puedo dominar, porque si quiere pelear, la elevo como petal. ¡Sigue la popa! Me gusta la mujer flaca, mamá, pues la puedo dominar, porque si quiere pelear, la elevo como petal. Pero que yo te traigo aquí, mi amor, la otra es la morilera. Y pa' que me mova hice el hueso así, igual que con la primera, bailo así durito, sabrosito, mami. La gente que es parrantea. Y aquel que le está escuchando, Miguel, hay negoce donde quiera. ¡Eso es! Sin perder el ritmo, chacha. Yo nací para Huachapas, para beber mucho ron, para bailar cualquier son, pegadito con la chacha. Yo nací para Huachapas, mi amor, para beber mucho ron, para bailar cualquier son, pegadote con la chacha. Las cositas ricas te traigo aquí, la otra es la morilera. Y pa' que me mova hice el hueso así, igual que con la primera, bailo así durito, sabroso de mi amor. La gente que es parrantea. Quiero que es el que le está escuchando, sirve. Hay negoce donde quiera. Bueno, prepárense a mover el hueso al compás de las palmas y del suiz bárbaro de Santanita. Así. Entre más se le da las palmas, más duro se mueve el hueso. Uchi y Mandrí en la charraca. Caraota, yuguito en la tambora. Eso es. Se desprendieron los bocachicos con los furros y osvaldo y zundín en el cuatro y en el bajo. Eso es. Bueno, esto es el acabote del mundo. Voy y ya, ya. A mí no me importa eso, de que sea y bonita o fea. Porque seas como seas, me vais a mover el hueso. A mí no me importa eso, mi amor, de que sea y bonita o fea. Porque seas como seas, me vais a mover el hueso. Pero que yo te traigo aquí, la otra tamborilera. Ay, pa' que sigamos gozando, mami. Igual que con la primera. Ay, pa' que, pa' que, pa' que la vaya cantando, mi amor. La gente que es parrandera. Quiero que es el que le está escuchando, cheo. Hay negoce donde quiera. Bueno, se va la otra tamborilera y a Tolfo también. Me la volvéis a poner, gente. No, 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 no.